¿Cómo están amigos de todo el país? Bienvenidos al reporte de la hora en Avia y a la televisión de inmediato. Información en vivo y directo y lo vamos a hacer desde la cumbre en La Paz, porque aquí ha ido una intensa nevada. A raíz de esto hay que tomar los recaudos y las recomendaciones también surgen desde la policía boliviana. Para conocer detalles de esto, José Miguel Manzaneda se encuentra en la cumbre para darnos detalles de esta información. José Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Recomendaciones desde esta zona, un lindo panorama que se vive, pero sin embargo hay que tomar los recaudos necesarios. Así es Milton, a esta hora de la mañana nos encontramos acá en la cumbre de la ciudad de La Paz, carretera a lo que es La Paz con los Yungas. Y este es el panorama que tenemos a esta hora de la mañana, donde lamentablemente, bueno, debido a la intensa nevada que ha caído esta madrugada de este martes, bueno, el tráfico se ha visto pausado en este sector, como podemos ver, hay largas filas de camiones, vehículos particulares, transporte, que bueno, se dirige a las distintas zonas del nor y sur Yungas de la ciudad de La Paz. A esta hora de la mañana lo que podemos verificar en este sector es que, bueno, hay movilidades que han quedado paradas en este lugar y te puedo explicar más o menos que tenemos como cuatro centímetros de lo que es la nevada que ha caído en la carretera. Es muy inestable, podríamos decirlo, para las movilidades y, bueno, los choferes también están un poco, bueno, parados en este sector. Muy buenos días, señor. Se han visto perjudicados por la intensa nevada. Sí, muy buenos días. Esta madrugada ha caído, ¿no? Una nevada intensa. La verdad no se había visto de aquí un buen tiempo, ¿no? Pero de aquí a unas dos horas yo creo que ya va a calmar también. Va a calmar. Vamos a pasar a la logra en casa también. Es importante también mencionar, ¿no? A las autoridades, a la ABC que venga porque, bueno, la nevada está prácticamente en toda la carretera. Sí, se necesita ahorita, por ejemplo, una pala que venga a limpiar porque está congelado también el camino, ¿no? Perfecto. Bueno, eso es también el pedido que hacen los choferes en este lugar. Te puedo hablar más o menos que existen más de una veintena de camiones que están en este sector, Milton. Como podemos apreciar, son distintos camiones de transporte pesado, minibuses también que, bueno, se dirigen tanto a Coroico, Chulumani, a distintos sectores, están siendo parados. La nevada ha sido intensa en este sector. Milton. Esta fila de vehículos que vemos entre transporte que realiza el tramo entre La Paz y los yungas del Departamento de La Paz y camiones, ¿se debe a que se ha decidido frenar el tráfico de vehículos a raíz de la nevada? ¿O cuál es la razón por la intensa nevada simplemente? Ya hay en redes sociales imágenes de un supuesto accidente en esta zona a raíz de la nevada. Por favor, si nos puedes aclarar esto. Hemos podido tener contacto con la unidad de tránsito de la caminera de lo que es la carretera hacia los yungas, donde nos han mencionado que en la madrugada sí, efectivamente, hubo varias movilidades que, debido a la intensa nevada en el asfalto, han derrapado y entrado a las cunetas, pero estas movilidades ya fueron sacadas, ya fueron nuevamente puestas en la misma carretera. A esta hora de la mañana no se han registrado más accidentes ni complicaciones de algunas movilidades que se habrían encunetado. Lo que tenemos, el reporte de tránsito, es que sí no están permitiendo a las empresas de que salgan, porque hasta este lugar existe una masiva, bueno, nieve en lo que es la carretera principal. Y hay algunas movilidades, como vemos, están saliendo, pero muy despacio, muy despacio, porque, bueno, temen a que puedan ser prácticamente, por la nevada, puedan derrapar y caer hacia los costados, hacia las cunetas. Entonces, sí, las movilidades 4x4 están saliendo con normalidad, pero los tipo Ipsum, por ejemplo, que son movilidades que realmente están, bueno, se les está pidiendo que bajen con precaución, como vemos acá. Este Ipsum está bajando ya con precaución, está bastante cargado el Ipsum, pero, bueno, están movilizando de esta manera. La unidad de tránsito ha recalcado a todos los choferes que se tenga precaución para pasar por el sector de la cumbre, porque la nevada va a continuar. A esta hora de la mañana te puedo decir, Milton, que ya está, en este momento, está empezando nuevamente a caer la nevada. Nuevamente. Entonces, es decir que, bueno, la nevada va a continuar en el sector de la cumbre y, bueno, el transporte ya que se va a dirigir a la ciudad de La Paz y de La Paz hacia los yungas tengan mucha precaución, pero sí hacer notar que las filas, la trancadera está demasiado larga para ingresar hacia los yungas. Las movilidades del transporte prestado están prácticamente varadas y no se está recomendando de que ya no se ingrese, ¿no? Dígame, Milton. No, y seguramente hemos visto en este momento que hay personas que han decidido por esta situación, por ejemplo, tomar un minibus de vuelta y retornar a la ciudad de La Paz, porque, claro, de repente esto va a tomar todavía su buen tiempo, un par de horas, tal vez más, a que se logre descongestionar esta zona para habilitar nuevamente la carretera, tomando en cuenta que en la bajada desde la cumbre existe muchísimo riesgo de que pueda haber este tipo de accidentes y se vayan a encunetar los vehículos, así que es mejor paralizar esto. Con cuidado en la zona y ya más allá de eso, José Miguel, me imagino que la postal que uno tiene en este lugar, y si podemos hablar de eso, es también maravillosa. La cumbre completamente blanca, una selfie en ese lugar para subirla a su estado. Claro que sí, Milton, realmente es una imagen muy hermosa, la que podemos apreciar a esta hora de la mañana, desde la cumbre, prácticamente está totalmente encapotada la cumbre. Tú puedes ver a todos los alrededores y encuentras blanco, blanco por todos lados, ya no se ven, como te digo, ni apreciar bien la carretera, las casas que se encuentran. Bueno, por estos sectores están cubiertas de nieve, las movilidades también. Acá normalmente se ve a las llamas y bueno, las llamitas también están, bueno, prácticamente no se las ve, porque están cubiertas también con la nieve. Es decir, hay una postal demasiado hermosa, que normalmente la gente que desea venir a este sector, ya para disfrutar de la nieve, jugar un momento con la familia. Es hermoso, hermoso, recomendable, pero por el momento la unidad de tránsito ha pedido a todos que tengan mucha precaución si se van a dirigir hasta la cumbre de la ciudad de La Paz, por el tema de que prácticamente la vía se ha visto, bueno, empapada de lo que es la nieve y obviamente el congestionamiento vehicular que existe a esta hora de la mañana. Esperemos que la ABC también están pidiendo los choferes que venga para que pueda despejar con una pala tal vez toda la carretera y así las movilidades puedan dirigirse hasta este punto para también visitar y disfrutar de esta postal que normalmente no se registra todos los días, ¿no? Entonces, es decir, que la población va a querer venir a disfrutar de la nieve y me imagino que usted en la tarde va a venir en su moto, Milton. Sería ideal para irse a congelar un poco parte de la aventura que uno puede vivir en esta zona que tiene el Departamento de La Paz. José Miguel, muchísimas gracias. Precaución a Wilson también en el retorno, por favor, y un par de fotos para nuestras redes sociales. Subir inmediatamente esta postal hermosa que nos permite la naturaleza en este momento. Muchísimas gracias, José Miguel. Será hasta cualquier momento. Claro que sí, Milton. Hasta más adelante. Gracias.